Por cierto que hablando de deportes, Messi se despidió ayer. Chille y chille, está su discurso, porque se repitió el video por todos lados, donde dice, pues que le duele mucho alejarse de ese plantel. Leonel Messi se despidió este domingo, entre lágrimas, ese estaba chille y chille. En una conferencia de prensa en la sede del club, del que dijo, nunca imaginó tener que irse, hace 16 años que estoy en el primer equipo, empezar de cero, cambiar, es un cambio duro para mi familia, 34 años tiene Messi, aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez. Me hubiera gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, porque la verdad es que no lo pensaba. Ahora dice que no sabe que él espera el destino. Después de unos años vamos a volver, porque esta es nuestra casa, aseguro. ¿Y a poco lo van a aceptar de regreso en unos años? Lo van a... Ay, el hijo, perdido, regresa, Dora. No, pero no dijo que regresaría a jugar, dijo que regresaría porque así se los prometió a sus hijos. Y se habla de que el Paris Saint Germain es el que está interesado en él. Dijo, aquí dejo mi casa, aquí dejo todo, aquí está mi vida y regresaré. Y si regresa en un plano de entrenador, sería un quitazo. Por lo pronto, pues su llanto fue dolorosísimo para muchos aficionados. Minuto y medio de pie aplaudiéndole. Y él, diez minutos llorando. Creo que fue una buena despedida. Algunos de sus compañeros del club estaban ahí, muy emocionados, su familia completa. Y bueno, pues creo que se cerró toda una época en el fútbol, en Barcelona, con la partida de Messi. Pero creo que lo que puede iniciar en el Paris Saint Germain también puede ser muy interesante. Vamos a ver qué tanto es bienvenido. Él dijo, todavía no tengo nada concreto. Sí hay interés, pero no he firmado nada. El Paris Saint Germain dijo que lo estaba esperando con un contrato listo, la pluma. Todo lo que él pidiera, al grado de que están reportando que, por ejemplo, las redes sociales del Paris Saint Germain se duplicaron. De gente que se escribió. Y que la cantidad estaba en blanco, que él pusiera la cantidad que quisiera. Pues... Ella no es por dinero. Si se va al Paris, sí. No, bueno, evidentemente le panlearían muchísimo, pero él, sentado, sin hacer nada, sigue produciendo. En edad diaria. Ah, claro, claro, ahorita te digo, ¿sabes? ¿Por qué no jugó gratis? ¿Por qué no le dieron un puesto directivo y que se echara unas cascaritas de vez en cuando? ¿Por qué no lo ficharon de alguna otra manera? ¿Por qué a la mera hora? Él aceptó ayer en la conferencia que bajó 50% su sueldo. Y que después no le dijeron nada más. Son de esos enredos que a mí se me hace que alguien por dentro le quiso meter la pata. Si le hubieran dicho, Lío, no cobres este año, estoy casi seguro que lo hubiera aceptado. Y el próximo año te lo pagamos. ¿Qué les costaba? Pero el problema no fue con él, Manelik. El problema fue con los otros jugadores. Que no se quisieron poner en la misma situación de apoyo al plantel. A ver, el problema fue con él y estamos hablando de él. ¿Cómo afectan los otros jugadores? Porque a los otros jugadores también les dijeron que así como Messi había dejado ir la mitad de su sueldo por mantener el plantel vivo, pues que también ellos tenían que hacer un esfuerzo y dijeron no. Eso es bronca de ellos y es una negociación distinta. Bueno. No, aquí la imagen era Messi, el problema era Messi o lo que se trataba de conseguir era dejar a Messi en el plantel. ¿Qué tienen que ver los demás? Claro, los demás. Imagínense que Messi se planta en la cancha cobrando cero pesos. Pues todos los demás a lo mejor. Pero como decía Alejandro, a mí no me bajan ni un peso porque tengo contrato. O yo no acepto, mejor me voy. Esa sería decisión individual de cada jugador. La danza de los millones empieza a bailar alrededor de Messi. Y fue impresionante, de verdad, otra vez las imágenes del hombre llorando en todo el mundo repetidas por los fanáticos del fútbol. Qué importante se volvió este hombre. Es increíble. Pero no se me ocurre ahorita en el planeta una persona más famosa que él y la botella de Coca-Cola. Como resímos los que se reconocen.